Gracias. Y también a nuestra invitada, Gemma Martín Muñoz, por haber venido a conversar hoy con nosotros, que es realmente un privilegio, dada la profesionalidad y el background de Gemma Martín Muñoz, que es arabista, socióloga y profesora de sociología y política en el mundo árabe e islámico en la UAM de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid. Fue también la impulsora de Casa Árabe en el año 2006, hasta su salida en el año 2012. Ha sido condecorada con la Orden de las Ciencias y las Artes de Egipto en 2006 y en 2007 recibió el premio del Reino de Marruecos de la Gran Orden a la UAM. Así mismo ha sido profesora invitada en numerosas universidades internacionales, como en Harvard, en Roma, el Colegio de México, el Instituto Universitario Europeo de Florencia y en las Universidades de La Habana, de Argel y Alcud, de Palestina. Es bien conocida por sus artículos en el país, como articulista, sobre diversos temas, como el conflicto palestino, sobre los conflictos en Oriente Medio, también sobre la situación de las mujeres, la guerra en Irak, la cuestión de los desplazamientos y los refugiados, así como también en revistas especializadas sobre el Islam. Y otro de los temas es la situación de Argelia durante el conflicto con los islamistas. Es una persona altamente especializada en todo el mundo árabe e islámico. Es autora de diversos libros, entre ellos El Estado Árabe, Irak, un fracaso de Occidente, El Islam y el mundo árabe, Democracia y derechos humanos en el mundo árabe y El mundo árabe en busca de la excelencia democrática. Y siguiendo tu currículum, Emma, me gustaría que nos introdujeras o que si pudieras narrarnos o pudieras crear un marco donde fuera posible comprender los temas que se tratan en esta exposición, en especial el conflicto, los conflictos, la herencia colonial, el origen de los exilios en Palestina, en las guerras de Líbano. Bueno, si pudieras trazarnos, ya sé que es un tema desbordante, pero si pudieras a tu manera, de una forma también coloquial, trazarnos este mapa desde lo que puedes considerar los inicios. Bueno, pues, yo hablo más alto que tú, obviamente. Pues, bueno, primero buenas tardes a todos y muchas gracias a Pidaz Solans como comisaria de la exposición y, desde luego, a todo el equipo del Museo Santelmo, con María Luisa Valenciaga a la cabeza, por haberme invitado a formar parte de este precioso e interesante y necesario proyecto de la exposición y de estas charlas. Bueno, pues, yo creo que realmente lo que se ve en esta exposición, es decir, la demolición progresiva y la intensidad de los conflictos de toda la zona del Gran Oriente Medio es fruto de una experiencia creciente a lo largo de toda la era contemporánea, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, una experiencia que, además, ha ido creciendo, aumentando con el tiempo de desposesión. Es decir, las poblaciones, los habitantes, los ciudadanos de esas geografías han ido experimentando cómo, claramente desde finales del siglo XIX, el destino de sus vidas y de su territorialidad escapaba totalmente de sus manos. Otros decidían por ellos, no se les consultó en ningún sentido cuáles tenían que ser sus aspiraciones, sus concepciones, sus realidades, sus identidades a la hora de crear los estados nación independientes, después de, bueno, con la colonización, y ha sido un proceso, como digo, creciente, impresionante, como ninguna otra parte, ninguna otra geografía del mundo ha experimentado, sin cesar y creciendo, de desposesión. En primer lugar, esos estados nación independientes, como hoy los conocemos, esos países como hoy los conocemos, es una territorialidad que fue impuesta a esas poblaciones y fue el origen de muchos de los conflictos. forzar a unas poblaciones, a unos ciudadanos, a formar parte de unos estados, de unas identidades, de unas naciones en las que muchos de ellos no se reconocían. Y esas fronteras artificiales forzadas, negociadas en un chalaneo, en un chalaneo realmente indecente entre lo que eran las potencias europeas colonizadoras en esa región, trajo consigo el embrión de los conflictos. Palestina, por un lado. Cuando se crean esos estados independientes, a imagen y semejanza del chalaneo de Francia y Gran Bretaña, diciendo, bueno, pues yo quiero esto, bueno, pues todo este trocito para ti, con unas fronteras totalmente artificiales, curiosamente, Palestina quedó bajo mandato británico, pero no se creó Estado independiente. Se creó el Estado de Irak, inventado, forzado, donde unos ciudadanos con identidades muy diversas no se reconocían en ese Estado. Se creó el Líbano, originalmente usurpado territorialmente a Siria, para complacer a los grandes aliados de Francia, que era la comunidad cristiano-maronita, en contra de las poblaciones musulmanas, que se sentían ciudadanos de Siria, porque Siria tiene una identidad histórica, una territorialidad con una identidad histórica. Se creó Jordania, un país inventado para hacer de país colchón entre una Arabia Saudí díscola, porque no cayó bajo dominio colonial. Arabia Saudí es el único país árabe que no tuvo experiencia colonial. Se creó como Estado independiente, sin ningún control colonial. Y esa Palestina en que ya, bueno, pues se empezaba a sospechar que iba a haber conflicto, porque el mandato británico hace de Palestina no un Estado palestino, como tendría que haber hecho, como ocurrió en los países vecinos. Porque Gran Bretaña ya tenía una complicidad, una identidad cómplice, una amistad con el proyecto sionista europeo. Y, por lo tanto, se iba a ir preparando no la creación de un Estado palestino, sino lo que en 1916 el ministro de Asuntos Exteriores británico ya dijo, un hogar, una patria judía en Palestina. Y de ahí el origen del conflicto. La gran tragedia es que, evidentemente, era una tragedia absolutamente inevitable, desde el punto de vista humano, porque cómo se puede crear un Estado para unos ciudadanos que vienen del exterior, unos ciudadanos que vienen a colonizar desde el exterior un territorio, sin que eso afectase dramáticamente a la población que vivía en ese territorio. De manera que ahí el conflicto palestino comenzó desde el mandato británico, que se inicia en 1920, a 1948, con la creación del Estado de Israel, la Primera Guerra Árabe-Israelí, y no ha cesado hasta la actualidad. Con un proceso sistemático y creciente de desposesión territorial para los palestinos, desposesión de todos sus derechos, con un proceso de situación cada vez más imposible. Quiero decir, la creación del Estado palestino se empieza a convertir en algo totalmente territorialmente inviable, porque no hay continuidad territorial alguna en ese territorio de Cisjordania y de Gaza. Cisjordania está absolutamente construida con colonias, autopistas solo para judíos. De manera que son islotes sueltos de población palestina que cada vez, además, van sufriendo una colonización mayor, una creación mayor de colonias judías, etcétera. ¿En el caso del Líbano? Pues en el caso del Líbano, evidentemente, hubo otro problema de origen, que fue el crear un Estado para la conveniencia de una comunidad específica, la cristiano maronita, en un país completamente nuevo y artificial, creando un sistema político que, en el fondo, las reglas del juego hacían que ese Estado estuviese dominado por la preeminencia política, el poder por esa comunidad maronita, con la insatisfacción, discriminación del resto de la población musulmana. Por un lado, Sunni, por otro lado, Xi. Y, en el fondo, eso fue uno de los embriones que llevó al Líbano en 1975 a sucumbir a una terrible guerra civil. Eso junto con la injerencia de los otros conflictos. El palestino estará muy presente en ese conflicto libanés. Una guerra civil que acabará en 1990, pero que, de hecho, la reconciliación nacional, una especie de justicia transitorial, no ha tenido lugar en el Líbano. Y esa reconciliación nacional es una de las grandes asignaturas pendientes que hace que la estabilidad del Líbano sea enormemente frágil. Pero esa desposesión va a ir creciendo a través de toda una serie de intereses, como es el conflicto entre Irak e Irán, un conflicto creado artificialmente porque el mundo occidental y sus aliados, es decir, los regímenes, los poderes políticos aliados a ese mundo occidental en el mundo árabe, van a nombrar a Saddam Hussein en Irak el hacedor de intentar acabar con el régimen de Jomeini en Irán. Y es la época en que Saddam Hussein era poco menos que beatificado en el mundo occidental y se le llamaba el representante liberador del Medio Oriente. Pero eso lo que trajo consigo fue una brutal guerra que dejó completamente destruidos a los dos países, a Irak y a Irán, con un millón de muertos civiles entre los dos países, dos países arruinados, no se consiguió el objetivo al que estaba previsto, pero sí se consiguió destruir dos estados. Y fue el comienzo de un proceso de depredación sistemática en torno a Irak, cuando la criatura alzada como el hacedor de los intereses de Occidente y sus aliados árabes en la región se sale del guión, una vez acabada esa guerra contra Irán, se sale del guión, se convierte en muy molesto, se inicia una nueva guerra, la famosa guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein invade Kuwait. Por una razón clara, porque Irak está absolutamente arruinado, fruto de esa guerra, totalmente endeudado para haber mantenido el esfuerzo de la guerra durante diez años. Esa deuda era sobre todo con los hermanos árabes de Kuwait y Arabia Saudí y cuando les pide que le condonen la deuda, los hermanos árabes, que ya no les era útil Saddam Hussein, les dice que no va a ser posible. Y entonces él saca de la caja histórica de la construcción de fronteras artificiales una memoria histórica iraquí de que Kuwait, en la época del Imperio Otomano, había formado parte de la Huilaya de Mosul, con lo cual interpretan que es una territorialidad que tendría que estar integrada en Irak y que, por lo tanto, el petróleo de Kuwait, que es lo importante, le pertenece también a Irak. Y de ahí esa crisis, esa guerra, esa invasión y, finalmente, una situación de mayor destrucción de Irak, una situación en que de ahí Irak sucumbirá a un embargo de Naciones Unidas que ha sido el más cruel, el más intenso y el más cruel que se ha aplicado en la historia, un embargo que puede ser definido de genocida porque, verdaderamente, los ciudadanos, la población civil iraquí se vio perjudicada intensamente por, por un lado, por el embargo, porque les gobernaba el ya entonces monstruo Saddam Hussein, a la vez que tenían que soportar la dictadura del monstruo Saddam Hussein. Pero el embargo no perjudicó, no hizo sucumbir al régimen. Los embargos no han servido nunca para nada, más que para castigar aún más a las poblaciones civiles. Y si vemos en la historia toda la política de sanciones y embargos que se ha aplicado, ya sea en Irak, ya sea en Libia, ya sea en Irán, ya sea en Cuba, jamás han conseguido el objetivo. Los regímenes no han sucumbido jamás. Ahora, eso sí, las poblaciones civiles han sufrido inmensamente. En el caso de Irak, genocida. Es decir, el embargo, según la UNICEF, ese embargo, el embargo, no Saddam Hussein, esa es otra cuenta, según UNICEF, nada sospechosa como institución internacional, más de medio millón de niños iraquíes entre tres y cinco años murieron a causa del embargo, por la falta de alimentos, por la falta de medicamentos. Más de medio millón de niños, solo entre tres y cinco años. Y todo esto al final acaba con la invasión y ocupación estadounidense en Irak, absolutamente depredadora, absolutamente indecente, en función de unos presupuestos que todo el mundo sabemos, ya hoy lo sabíamos entonces, pero ahora ya los reconocen todos, que eran absolutamente falsos. Las armas de destrucción masiva a día de hoy todavía no han aparecido. El terrorismo de Al-Qaeda no existía en Irak. Al contrario, esa invasión estadounidense le abrió caminos y puertas a ese terrorismo. Y Irak ha quedado absolutamente destruido, es wasteland, absolutamente destruido. Y nos encontramos con que, además, los Estados Unidos ahí hicieron una política de tabla rasa. Destruir totalmente el Estado iraquí, para pensar que con eso destruían a Saddam Hussein y a sus seguidores del BAS. Poner Irak en punto cero, quería decir, volver a reconstruir un nuevo Estado, con un nuevo funcionamiento, un nuevo sistema político, unas nuevas instituciones. Y ahí el pensamiento colonial, orientalista, ignorante, de quienes, de esa administración estadounidense que fue a construir ese nuevo Irak, sucumbieron a no invertir en la construcción de un Estado moderno, sino, al contrario, invertir en los elementos más arcaicos que podían existir y que estaban, además, simplemente latentes, porque la modernización de Irak fue muy intensiva. Y hicieron un nuevo Estado organizado en función de los distintos grupos confesionales o étnicos, decidiendo, además, que unos eran los privilegiados y otros iban a ser los marginados, los desposeídos. Y esos desposeídos les tocó a los iraquíes suníes. Los kurdos obtuvieron muchísimos privilegios y preventas hasta hoy día y los shiíes consiguieron lo que no habían conseguido nunca. Eran los marginados históricos de Irak y han conseguido, ciertos partidos políticos, acceder al poder y al gobierno. Y esto va a generar una dinámica perversa, porque, por un lado, Arabia Saudí, líder del conservadurismo ideológico extremo en términos de interpretación islámica, y con una verdadera obsesión paranoica con respecto a Irán, es una rivalidad geopolítica de poder, de hegemonías en Oriente Medio, pero que le va a llevar a identificar todo lo que sea shií en el mundo árabe como una potencial quinta columna pro-iraní. Y, por lo tanto, se va a poner a, siempre su estrategia va a ser eliminar esa realidad shií. Paradójicamente, su gran aliado estadounidense, lo que había hecho en Irak, había sido, lo que ha hecho, ha sido abrirle las puertas a la influencia iraní en Irak. Cosa que Irán aspiraba, pero nunca conseguía. ¿Por qué? Pues porque esos partidos políticos que Estados Unidos favorece, shiíes, que favorece para llegar al gobierno, son exactamente los partidos políticos shiíes, no los más iraquíes, sino los que han estado en el exilio en Teherán. Y, por lo tanto, los que tienen los lazos más estrechos con Teherán. De manera que es Estados Unidos quien abre las puertas a la influencia de Irán en el Oriente Medio, vocación de superpotencia en la región por parte de Irán, pero que nunca lograba filtrar bien esa influencia. Y entonces, Arabia Saudí, evidentemente, empieza a manejar el dispositivo, el dispositivo de crear frentes suníes, movimientos suníes en Irak, potenciarlos financieramente, pero también doctrinariamente, al calor de su obsoleta y retardataria y retrógrada visión islámica. Y ese es el origen de lo que luego llamaremos el ISIS, porque el ISIS existe desde el 2006, más o menos. Es decir, toda una serie de movimientos y grupos que surgen con la intención de recuperar el poder suní en Irak, en contra del Xi, visto como influencia iraní. Pero, claro, movimientos adoctrinados en un pensamiento de la interpretación islámica absolutamente retrógrada y absolutamente obsoleta. Y ese es el origen del ISIS, es Irak, ese es el conflicto. Y hay unos responsables claros detrás, hay unos responsables claros. No ha aparecido como el champiñón después de la lluvia, no, no, en absoluto. Ahí hay unas responsabilidades muy serias, ahí nadie ha rendido cuentas de todo lo que se ha hecho en ese Oriente Medio y qué monstruos se han ido creando. Y esos monstruos tienen unos orígenes y unas causas verdaderas. Y el ISIS se va a beneficiar del conflicto con Siria. Bueno, no con Siria, en Siria, de la guerra en Siria. Porque, entre otras cuestiones, al presidente de Siria, Bashar al-Assad, le interesa profundamente, le va a interesar desautorizar, deslegitimar la oposición que lucha contra él. Una oposición muy fragmentada, muy dividida. Pero le va a interesar deslegitimarlos, desautorizarlos. Y pasarle el mensaje a Occidente de, veis como yo estoy luchando, no contra una oposición, sino contra terroristas. ¿Qué es lo que eso hace? Pues una estrategia de facilitar, de permitir visibilidad y acción del ISIS en ese conflicto sirio. Porque, gracias al ISIS, el conflicto sirio ya se ha olvidado, ya se ha olvidado todo el mundo de esos revolucionarios luchando por la democracia. El conflicto sirio se ha convertido en la lucha contra ese movimiento terrorista que se llama ISIS. Y el régimen de Bashar al-Assad está en ese lado. Con lo cual, si alguna vez estuvo, como lo estuvo, muy debilitado y a punto de sucumbir, va a encontrar ahí una enorme fuerza. Una enorme fuerza que nos va a llevar, yo creo, inevitablemente, a que al final la solución, que no será solución, será otra fase del conflicto, del fin de la guerra en Siria, va a ser contando con el régimen de Bashar al-Assad. Y nadie, nadie o casi nadie, preocupado verdaderamente por la naturaleza democrática de lo que tendría que ser ese Estado. Pues bien, en todo este recorrido largo y breve, nos encontramos con que en esa región del Oriente Medio, más de la mitad, en torno a un 60% del total de los refugiados del mundo, de los distintos conflictos en el mundo, en el planeta, están concentrados en ese territorio. Lo cual nos dice de la intensidad del sufrimiento humano. Es algo absolutamente espectacular desde el punto de vista de que estamos hablando entre Siria e Irak, fruto de todos estos conflictos entre Siria e Irak, ahora mismo hay más de 20 millones de ciudadanos que son o refugiados o son desplazados internos, pero son, como vemos en alguna parte de la exposición, son stateless, gente ya sin Estado, sin ciudadanía, sin casa, sin territorio. A lo cual hay que sumar los 7 millones de refugiados palestinos de este largo conflicto que no se soluciona y que no tiene visos de solucionarse, al menos dignamente para esos ciudadanos. Los muertos. ¿Quién cuenta los muertos palestinos? ¿Quién ha contado los muertos iraquíes en esa guerra, en ese embargo, en esa ocupación estadounidense, etcétera? No los cuenta nadie. Es decir, imagínense el sentimiento de desposesión tan enorme que sienten esos ciudadanos porque se han convertido en material desechable. Sus ciudadanos son material desechable. Si muere un europeo o muere un estadounidense, un occidental, guardamos minutos de silencio. No digo yo que no haya que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo, pero la gente, hay una conmoción. Se guardan minutos de silencio. Se reacciona y se declaran guerras contra el enemigo causante de ese terrorismo, etcétera. ¿Quién llora? Las víctimas. Las víctimas árabes de todos esos estados. Nadie. No se contabilizan. Es un sentimiento de desposesión. No han controlado su territorialidad. No han controlado su destino. Y son como material desechable. Porque los muertos árabes musulmanes pueden ser al peso. Que los lloran los suyos, nada más. Esto nos lleva a que tienen que entender por qué desde el arte, desde el arte, desde esta exposición, por ejemplo, como en otros campos, ese sentimiento de desposesión, ese sentimiento de denuncia, de implicación, de concienciación, está muy, muy presente en todos los creadores hoy día. Si no en todos, en la gran mayoría y desde luego en los buenos. Está enormemente presente. Porque ha pasado esa violencia, esa desposesión, esa humillación, ha pasado a formar parte de la identidad de todos estos jóvenes, estas jóvenes en este caso, porque las mujeres en ese sentido, evidentemente, en el mundo árabe existe una realidad que es muy distinta a la visión que se tiene sobre las mujeres en el mundo islámico. Las mujeres, evidentemente, los jóvenes también, pero bueno, ahora estamos hablando de las jóvenes, pero esta nueva generación, pues ha experimentado un proceso de modernización profundo, un acceso a la educación, a la formación masivo y un proceso de urbanización también, porque la mayoría de esas poblaciones se concentran en zonas urbanas, en grandes ciudades, con una enorme politización, pero con una fuerza conceptual enorme, porque es gente formada. Y las mujeres, las mujeres están muy, han tomado el espacio público, la esfera pública, están muy presentes y muy activas en esa esfera pública, unas a través de la militancia política, otras a través del arte, otras simplemente haciendo un trabajo menos vistoso profesionalmente. De manera que entiendan, y ya con esto acabo esta breve pero larga intervención, entiendan además cómo se acrecienta ese sentimiento de desgracia, de desaguá, que dirían los franceses, cuando frente a esa realidad que viven ellos, frente a esa acumulación de desposesión, en este mundo occidental nuestro crece la islamofobia. Es decir, que lejos de entenderles como una mayoría ciudadana, no todos, claro, evidentemente, pero lejos de entenderles como una mayoría ciudadana, víctima de toda esa historia, de todas esas gerencias externas, de todas esas dictaduras internas, se les demoniza y se les convierte en el principal objetivo del racismo actual. Y claro, el problema es que si se les sataniza aquí, incluso quienes no son racistas, evidentemente, les cuesta un trabajo enorme convertir y aceptar como víctimas a quienes les están representando, sobre todo, todos los días, como fuente del terrorismo exclusivamente. Y todo esto va haciendo que la ansiedad, la desesperanza sea cada vez mayor. Y cuando surge la luz al final del túnel, con esas revoluciones que vimos a finales del 2010, primero en Túnez y luego en el 2011, en Egipto, en Libia, en Yemen, Bahrein, Siria al final, cuando surge la esperanza, cuando esos ciudadanos creen y sobre todo esos jóvenes tengan en cuenta que la experiencia demográfica de estos países ha sido muy intensa, muy variable, muy interesante, no me voy a detener, pero la conclusión es que ha habido un rejuvenecimiento inmenso en todas esas sociedades. Y el 60% de las poblaciones en todos estos países árabes e islámicos, porque en Irán ocurre igual, en Turquía ocurre igual, el 60% de esas poblaciones tiene menos de 20 años. Es decir, la nueva generación es la gran parte de la pirámide de edad de esas sociedades. Y cuando en esas revoluciones creen y se entusiasman porque creen que por fin van a controlar su propio destino, hay que decir que de una manera indecente también no se apoyó a esas revoluciones, no se apoyó a esas transiciones democráticas. Lo pudimos hacer nosotros como ciudadanos independientes siguiendo, pero quienes tenían que apoyar a esas transiciones democráticas después de las revoluciones, la Unión Europea, el papel de la Unión Europea fue no timorato, fue cuando tenían que haber lanzado un plan Marshall a favor de la economía y la democracia en esos países. Estados Unidos, Obama, la verdad es que en el discurso y la retórica fue más lejos, mejor que la Unión Europea, pero se acabó quedando en la retórica nada más. Con lo cual se dieron todas las circunstancias para que hubiese la contrarrevolución. La restauración después de la revolución francesa, pues lo mismo. Y todos rápidamente se adaptaron, justificaron, empezando por el golpe de Estado del 2013 en Egipto y de ahí en adelante. Y todos ingiriéndose, todos favoreciendo que los sectores más espúreos dominasen esas territorialidades. De manera que hoy, ¿quién se acuerda de la democracia en el mundo árabe? Hoy vuelve a ser las dictaduras rejuvenecidas, con una capacidad bastante impune de represión, de persecución y la lucha contra el ISIS. Y en medio de todo eso está una inmensa ciudadanía que vuelve a estar desesperanzada, desposeída, humillada por la islamofobia. ¿Qué podemos pedir a esos ciudadanos? Pues al menos reconocerles que en contra de lo que se dice son enormemente sensatos y enormemente pacíficos. Porque los sectores violentos, los sectores terroristas son una minoría que, muy importante, asesina a más árabes y musulmanes que occidentales. A muchísimos más árabes y musulmanes que occidentales. Pero solamente vemos eso y nos volvemos a olvidar de todas esas... Esos jóvenes sin esperanza, ¿qué podemos pedirles? Que sean sensatos, que sean educados, que sean correctos, que nos quieran. ¿Qué va a pasar con toda esa generación? Realmente se está invirtiendo, no en lo positivo, sino en lo que muchas veces hablan de radicalización. Pero, ¿cuáles son las causas de la radicalización? Porque si no atacamos a esas causas, no vamos a resolver esos problemas que se acaban volviendo en nuestra contra. Pero lejos de resolver y atacar a las causas, raíces de esos problemas, dedicamos la guerra, declaramos la guerra. Declaramos la guerra al ISIS. Muy bien. Declararles la guerra es un error, porque tú en el momento que declaras la guerra reconoces que hay un oponente a tu mismo nivel al lado. Con lo cual, el ISIS ha encantado de esa homologación. Pero bueno, allá los políticos con sus estrategias. Pero, vayamos a las fuentes. Pero, ¿quién ha entonado una autocrítica, un mea culpa, con respecto a las responsabilidades que tenemos todos? Con respecto a jóvenes que no tienen futuro alguno. Y que, además, en nuestros territorios, que son los suyos en muchos casos, padecen la exclusión, la marginación, la humillación del racismo, de la islamofobia. Porque se llaman Mohamed, no les dan un trabajo. Pues, verdaderamente, esto nos lleva a que la perspectiva de futuro es muy pesimista. Pero es muy pesimista para los unos y para los otros. Y, por lo tanto, verdaderamente, yo creo que esta exposición y estas artistas, pues, a través, evidentemente, de todo un proceso creativo, conceptual, rico, es un grito, es un grito de atención, un grito de atención de, por favor, daos cuenta de lo que ha pasado y lo que está pasando en nuestra vida y en nuestra territorialidad. Hay muchas cuestiones que surgen de todo lo que has expuesto. Y, si os parece, después podemos hablarlo con el público, por ejemplo, cómo la descolonización, en realidad, fue una descolonización, digamos, entre comillas, porque lo que produjo fue unas remociones de fronteras, una creación de otros estados, unos intereses de recursos que seguían estando ahí, como estaban durante la colonización. Pero fue como poner una cierta máscara a algo que continuó, en realidad, y que llega hasta nuestros días, que es la explotación de los recursos, de la explotación del petróleo, la explotación del gas. Es decir, son guerras que no se han formado, porque sí, de una cierta manera, sí, en el sentido de la creación del Estado de Israel, que también fue una cuestión territorial por crear un nuevo Estado, pero lo que está sucediendo actualmente, relacionado también con el desplazamiento de millones y millones de personas, porque les interesa que no estén ya en el país, porque ya no son fuerza de trabajo, no se les puede alimentar, y porque lo que interesa es la explotación de esos recursos, ¿no?, en Siria o en Irak o en Afganistán. Entonces, son temas, así como el de que es un problema que hemos pensado que siempre, que es suyo, pero que ya está siendo nuestro, porque en realidad está produciendo la explosión de las extremas derechas, xenófobas y racistas, en Europa y en Estados Unidos, con lo cual se convierte en un problema también propio, que también es nuestro, etcétera, ¿no? Como dices, ¿qué va a suceder con todos estos jóvenes, que es un 60% de las poblaciones, y que no podemos esperar de ellos que sean, digamos, que se adapten a un sistema occidental que ni siquiera conocen, que es lo que siempre ha pretendido? Sí, sí, lo conocen. No, no, lo conocen muy bien. Ellos nos conocen a nosotros muchísimo mejor. Nos conocen mejor que nosotros a ellos. Los conocen y, además, los aspectos positivos, no solo los conocen, sino que aspiran a ellos. Se han hecho encuestas, es que es muy interesante esto, porque también hay que delimitar esas realidades. Y es muy interesante porque las aspiraciones de esos jóvenes, muchas encuestas sociológicas que se han hecho, hay dos niveles. Por un lado, una serie de encuestas en que la gran mayoría de esos encuestados jóvenes en las universidades están llenas de estudiantes y de estudiantas. Incluso el estudiantado femenino, en algunos casos, supera al masculino. Es decir, eso es una realidad ya absolutamente generalizada desde Marruecos hasta Irán. Su primera opción, ante la situación que tienen, su primera opción es emigrar, emigrar a Europa, emigrar a Estados Unidos, etcétera. Es decir, que saben muy bien lo que desean a lo que aspiran. Y otra serie de encuestas muy interesantes que todos los años, una de ellas, por ejemplo, hace el Pew Research Institute, que es una institución estadounidense de encuestas, especializado en encuestas. Y que, sobre todo desde el 2003, la invasión americana y tal, empezó a hacer encuestas todos los años. Y es interesantísimo porque la gran mayoría de los encuestados dicen, primero, su principal aspiración, Estado de Derecho, Estado de Derecho y Democracia. E incluso, más interesante, incluso aquellos que, en otra tanda de preguntas, en que se les pregunta ¿cuál es su aproximación con respecto al Islam? Es decir, ¿tendría que haber una integración del Islam en ese modelo político, etcétera? Pues, es interesantísimo porque aquellos que más afirman que más quieren esa democracia y ese Estado de Derecho son aquellos que quieren que el Islam esté presente, de alguna manera, en ese modelo democrático de Estado de Derecho institucional. Con lo cual, también esa idea de que, porque una parte importante de esos jóvenes, por toda una serie de realidades que no hay tiempo aquí de explicar, pero que la identidad islámica se haya convertido en un elemento importante de su ser actual, no quiere decir que esa aproximación y esa integración del referente islámico importante para ellos y para su identidad, signifique que son antidemocráticos, que no quieren la democracia, que odian a Occidente. No, 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 no. Eso es una fabricación, es el paquete ideológico que se construye en Occidente, sobre Oriente, pero que ese no es el verdadero Oriente. Y cuando se han hecho encuestas con respecto a su opinión en relación a Estados Unidos, porque, bueno, la verdad es que desde la Segunda Guerra Mundial Europa pierde su poder en el Oriente Medio. Las grandes superpotencias hasta la Segunda Guerra Mundial y donde está el poder y la influencia extranjera en Oriente Medio son las potencias europeas, con Francia e Inglaterra a la cabeza, pero son las potencias europeas. En la Segunda Guerra Mundial Europa pierde ese poder, sustituido por las dos grandes superpotencias, una luego desaparece y queda solo la otra, pero que a partir de la Segunda Guerra Mundial la verdad es que Europa va a practicar una política meramente de seguidismo. Pero quien marca las líneas estratégicas de la política que se llama occidental en esa parte del mundo es Estados Unidos y la Unión Europea bendice. Pero ha sido absolutamente, bueno, primero Europa y luego la Unión Europea, ha sido absolutamente incapaz Europa de crear su propia política exterior en todo el mundo, pero como estamos hablando de esta parte en Oriente Medio. Y cuando se les pregunta sobre su imagen a Estados Unidos esa opinión sobre Estados Unidos es muy negativa, pero se especifica, no es muy negativa por lo que representan la cultura y los valores de Estados Unidos representando a Occidente. No, 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 no. No, sino específicamente por la política que Estados Unidos hace en Oriente Medio. Es decir, que más allá de los sectores, estos sectores ultramontanos, superextremistas de los ISIS, los Al-Qaeda y primos hermanos, realmente no hay un sentimiento anti-occidental en términos culturales, en términos políticos, en términos de toda una serie de cuestiones que desean y aspiran, sino por la política depredadora y de desposesión que ese mundo occidental ha llevado a su territorialidad. Con lo cual, no hay ese odio global en la mayoría de esos ciudadanos. Esos jóvenes que no tienen esperanza en su territorio a lo que aspiran es poder ir a vivir mejor a un país europeo o a un país estadounidense. La verdad es que esto se ha ido poniendo cada vez peor y se va a poner cada vez peor, porque claro, por el hecho de ser musulmanes y llamarse como se llaman, pues van a ir a sufrir racismo, si es que les dejan entrar en esos países, porque bueno, ya veremos en qué queda todo esto de Donald Trump y tal. Pero que hay que distinguir muy bien que el sentimiento antioccidental es por la política que hace Occidente, pero no por la democracia, el Estado de Derecho, en fin, todas estas otras cosas que todavía nos quedan positivas, aunque vamos minando poco a poco, a las cuales aspiran vivísimamente. Si en las revoluciones, vamos a ver, en las revoluciones del 2010-2011, ¿cuáles eran los lemas que dominó toda esa ciudadanía? Los lemas que dominó esa ciudadanía eran unos lemas absolutamente universales, los mismos que hemos pronunciado otros pueblos en otros países en momentos claves para nuestra liberación. eran universales. Bueno, decirle a los dictadores, Erjal, es decir, lárgate, echar al dictador, por supuesto, pero luego era dignidad, dignidad, recuperación de la dignidad, porque es que han perdido toda dignidad. Sus poderes aliados de Occidente les han absolutamente liquidado cualquier dignidad personal. no tienen derechos ni sociales, ni económicos, ni políticos. Y ese mundo occidental, como digo, es depredador en su territorio y racista en el del propio mundo occidental. Pues realmente, pero no existe ese odio, no es odio por lo que somos, sino por lo que hacemos. Y eso es algo fundamental, porque quiere decir que no es un odio intrínseco, sino que la reconciliación sería muy fácil, muy fácil, si realmente cambiásemos lo que hacemos. Porque no tenemos que cambiar con lo que somos. Bueno, sabemos que tenemos que arreglar ciertas cosillas, que no va muy bien. Pero no tenemos que cambiar lo que somos, sino lo que hacemos, o lo que es el mundo occidental, sino lo que hace el mundo occidental. Con lo cual, la reconciliación sería muy fácil, muy fácil. ¿Y cuál es el papel de las mujeres en la situación de sus países? Aparte de las artistas que hemos visto en la exposición, me gustaría ahora tratar el material que me has enviado sobre una artista egipcia que se llama Bahía Sabep y que intervino también junto con otros artistas en la revolución en el Cairo, en las calles con distintos eslóganes, grafitis, dibujos. Y bueno, ver cómo, si nos puedes comentar qué papel tuvieron las mujeres en esta situación política, que era algo inédito, no tan inédito, porque también intervinieron en Argelia, en la revolución y también en Irán, de alguna manera, pero es algo inédito, ¿no? en estas democracias. No, no, no es inédito. Yo creo que, vamos a ver, yo creo que en el fondo, pobre, como artistas me refiero. Sí ha cambiado. Fue un comportamiento muy universal. Si la mayor parte de lo que pasa en esa región del mundo árabe e islámico, la mayor parte de todo lo que pasa es universal. lo que pasa es que se nos presentan, se nos presentan a través de la mayor fuente de información, que es la mediática, que, por supuesto, ¿cuál es la mediática? Bueno, pues, es simplificadora, porque ese es su oficio, quiero decir, que es rápida, es simplificadora y está clarísimo que lo que busca es la noticia, es decir, el sensacionalismo, lo que es más diferente y más extraño, con lo cual, que se va, pues, a lo más minoritario, pero lo más impactante. Entonces, claro, la construcción, bueno, y porque hay muchos intereses que se endemonizara, pero la construcción del imaginario del mundo occidental es que todo lo que ocurre ahí es una especificidad islámica, un homus islamicus desgajado del resto del mundo, el planeta de los árabes, ¿no? Otro, o el planeta de los musulmanes. Pero no, realmente, la mayor parte de las cosas que ocurren y que afectan profundamente a todos esos ciudadanos es universal, es universal, como podemos encontrarla o la hemos encontrado en la historia de nuestros países o de América Latina o de otras partes. Y, lo más importante de los procesos de modernización que han tenido lugar en esos países árabes con muchas dificultades, primero, porque son países en subdesarrollo y son países en subdesarrollo porque están dominados por la mayor parte. Hay diferencias de ritmo, de intensidad, etcétera, pero poderes autoritarios todos y, en muchos casos, totalitarios. Claro, evidentemente, la modernización de la sociedad que va muy por delante de los regímenes encuentra los obstáculos de que el gobernante no los legitima jurídicamente con la ley, pero esos procesos de modernización son los mismos que hemos experimentado universalmente, que tiene que ver con la demografía, con la urbanización, con el acceso a la educación, con la integración en el mercado laboral, con la profesionalización de las mujeres, etcétera, etcétera. En las revoluciones, pues, ocurrió lo que universalmente ha ocurrido siempre, que las mujeres participaron masivamente en esos momentos revolucionarios, masivamente, y además de todos los sustratos sociales y de todos los referentes ideológicos, desde las más laicas a las más islamistas, desde las amas de casa a las más profesionales, desde las universitarias, todas, participaron todas, como ocurrió en la revolución francesa, ocurrió en la revolución argelina, en fin, participaron absolutamente todas, con, eso sí, la diferencia entre la revolución argelina, por ejemplo, y la revolución del 2010, pues que la inmensa mayoría de las mujeres argelinas eran analfabetas, con todo lo que eso implica, claro, para la mujer, para su incapacidad para la emancipación por esos lastres, eran analfabetas, con lo cual participaron de una manera importante, pero mucho más pasiva, más indirecta. Aunque fueron torturadas también y fueron violadas y se las utilizaron. Claro, todos los que cogían, todos pasaban por, pero claro, ahora nos encontramos con una nueva generación, como decía, que ha tenido, cuyo perfil mayoritario es, que es una juventud urbana, educada, es decir, con formación, y muchos con título universitario, y muy politizada. Y que acceda a las redes también, porque hay internet. Y que los medios de comunicación y lo que es más importante, porque lo de las redes sociales está más restringido socialmente, es importante para la comunicación y tal, pero queda más restringido a unos, a ciertos circuitos que pueden tener acceso a ello. Por eso es por lo que, con respecto a las revoluciones, esas tonterías que a veces se inventan los titulares de la revolución del Facebook. ¿Qué fue el Facebook? ¿Es Facebook como se dice? Facebook, sí. Sí, es que yo no soy de redes sociales, vamos, para nada, no estoy en ninguna. ¿Pero qué es la revolución del Facebook? Vamos a ver, la revolución de esos ciudadanos. Otra cosa es que, no son las redes sociales las que hacen la revolución, las que gracias a las redes sociales, no, otra cosa es que se encuentra con un instrumento de comunicación que ayuda, que facilita, eh, claro, pero, pero, pero en absoluto es la revolución de las redes, de las redes sociales. pero, pero esas, lo que fue muy importante, mucho más, fueron las televisión por satélite, eh, las televisiones por cable. Eso ha sido la primera gran revolución a mediados de los años 90 y concretamente con la cadena Al-Yasida. ¿Por qué? Porque esa accede todo el mundo, esa accede absolutamente todo el mundo y todos los estratos, desde los más pobres a los más, a los más ricos. Entonces, fue muy importante, fue muy importante esa transmisión 24 horas sobre 24, eh, de esas revoluciones en la cadena Al-Yasida que la ve todo el mundo y que eh, la cadena en inglés de Al-Yasida fue la fuente de información de la mayor parte de los medios de comunicación occidentales. Pues si os parece, vamos a hacer uso de este material y ver los vídeos de Bahía Seobab que, como sabéis, las mujeres han tenido un papel protagonista desde que comenzó la revolución a pesar de que eh, de los intentos del gobierno, de los gobiernos por expulsarlas del espacio público y político y también especialmente mediante el acoso sexual. En este sentido, Bahía Seobab dice el problema del acoso sexual en Egipto es muy grave. Lo misma, ah, perdón, yo misma he sido víctima en varias ocasiones, ha existido siempre, quizá ahora y ha aumentado sobre todo durante aquellos días en Tariq. Es una cuestión de cómo educamos a nuestros hombres porque ellos tienen la culpa pero nosotras también tenemos parte de la responsabilidad. Las madres, las hermanas, las tías, tienen que decirles que no pueden tratar así a las mujeres. Es fuerte, ¿no? Este posicionamiento de la... que son mujeres fuertes, ¿no? Sí, pero que no es por una especificidad islámica, sino que es universal. ¿Por qué? Pues porque es por una sociedad patriarcal y machista. Sí, 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 como en la revolución francesa. Las más mayorcitas como nosotras, que hemos vivido el franquismo, recuerdan, me imagino, la sociedad patriarcal y machista que teníamos. ¿eh? Y cómo no te podías subir al metro o al autobús y que te sobase el tío que tenías al lado, porque era sistemático la agresión, el acoso sexual, en el metro, en el autobús, allá donde había concentración. Es un problema de patriarcado y de machismo profundo. Sí, y lo que es muy interesante también es la reivindicación por parte de estas mujeres de un papel político, de una intervención pública y política, ¿no? Porque, al igual que Olimpe de Gouche en la Revolución Francesa, pues reclamó que si una mujer puede subir al cadalso, puede también subir a la tribuna. Exacto. Pero estas mujeres también dicen estamos siendo violadas, torturadas, domesticadas, somos víctimas de toda una estructura que nos silencia, pues también, si tenemos derecho a eso, también tenemos derecho a aparecer en ese espacio público, ¿no? Ahora vamos a ver unos vídeos que me mandó Gemma, que están en YouTube, casi todo lo que vamos a ver es material que corre en YouTube y sobre Bahía Shebab, que es una grafitera artista y diseñadora e historiadora de arte. Procedente de Líbano, es profesora asociada de diseño y fundadora del programa gráfico de diseño de la Universidad Americana del Cairo. Uno de sus eslóganes fue You can't crash the flowers, but you can't delay spring. Es decir, podéis aplastar las flores, pero no podéis retrasar la primavera. si quieres voy a poner el vídeo y después lo comentas. Vale. Ay, espera, a ver este. Si queréis apagar las luces o mejor no. Yo sé, a lo mejor con nosotras aquí no lo ven bien. ¿Les molestamos para verlo? No. de arte had only one condition. I had to use the Arabic script for my artwork. Now, as an artist, a woman, an Arab, or a human being living in the world in 2010, I only had one thing to say. I wanted to say no. And in Arabic, to say no, we say no, and a thousand times no. So, I decided to look for a thousand different no's on everything ever produced under Islamic or Arab patronage in the past 1,400 years from Spain to the borders of China. I collected my findings in a book, placed them chronologically, stating the name, the patron, the medium, and the date. Now, the book sat on a small shelf next to the installation, which stood 3 by 7 meters, in Munich, Germany, in September of 2010. Now, in January 2011, the revolution started, and life stopped for 18 days. And on the 12th of February, we naively celebrated on the streets of Cairo, believing that the revolution had succeeded. Nine months later, I found myself spraying messages in Tahrir Square. The reason for this act was this image that I saw in my newsfeed. I did not feel that I could live in a city where people were being killed and thrown like garbage on the street. So I took one no of a tombstone from the Islamic Museum in Cairo, and I added a message to it. No to military rule. And I started spraying that on the streets in Cairo. But that led to a series of no coming out of the book, like ammunition, and adding messages to them, and I started spraying them on the walls. So I'll be sharing some of these no's with you. No to a new pharaoh, because whoever comes next should understand that we will never be ruled by another dictator. No to violence. Rami Aissam came to Tahrir on the second day of the revolution, and he sat there with his guitar, singing. One month after Mubarak stepped down, this was his reward. No to blinding heroes. Ahmad Harara lost his right eye on the 28th of January, and he lost his left eye on the 19th of November by two different snipers. No to killing, in this case, no to killing men of religion, because Sheikh Arnada Dina Affat was shot on December 16th during a demonstration, leaving behind three orphans and a widow. No to burning books. The Institute of Egypt was burnt on December 17th, a huge cultural loss. No to stripping the people. And the blue bra is to remind us of our shame as a nation when we allow a veiled woman to be stripped and beaten on the street. And the footprint reads, long live a peaceful revolution, because we will never retaliate with violence. No to barrier walls. On February 5th, concrete roadblocks were set up in Cairo to protect the Ministry of Defense from protesters. Now, speaking of walls, I want to share with you the story of one wall in Cairo. A group of artists decided to paint a life-size tank on a wall. In front of this tank, there's a man on a bicycle with a bread basket on his head. To any passerby, there's no problem with this visual. After acts of violence, another artist came, painted blood, protesters being run over by the tank, demonstrators, and a message that read, starting tomorrow, I wear the new face, the face of every martyr, I exist. Authority comes, paints the wall white, leaves the tank, and adds a message. Army and people, one hand. Egypt, four Egyptians. Another artist comes, paints the head of the military as a monster, eating a maiden in a river of blood, in front of the tank. Authority comes, paints the wall white, leaves the tank, leaves the suit, and throws a bucket of black paint just to hide the face of the monster. So I come with my stencils, and I spray them on the suit, on the tank, and on the whole wall. And this is how it stands today, until further notice. Now, I want to leave you with a final note. I found Neruda, scribbled on a piece of paper, in a field hospital in Tahrir. And I decided to take a note of Mamluk Mausoleum in Cairo. The message reads, You can crush the flowers, but you can't delay spring. Thank you. Thank you. Thank you. Aplausos. 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 Gracias. 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 Si os parece, vamos a pasar ahora a un Skype con la artista libanesa Kinda Hassan, que tiene dos obras en la exposición y le voy a preguntar sobre estas obras y las motivaciones que ha tenido para producirlas. Muy bien. Ella te va a ver por aquí. Y el público te va a ver por aquí. A ver, a ver, a ver. Gracias. ¿Cuáles son los motivos para hacer este trabajo? Bueno, primero de todo, hola a todos y gracias por estar aquí. Este trabajo, Eight Days in War en particular, es un collage donde I took photos from a very intimate setting during the 33 days war in Lebanon that happened in July 2006. The Israeli war on Hezbollah, basically, to be too precise. And I always had this feeling during the war that we don't really, we live war through different ways. And one of the most popular ways of living a war is through the media and through the images of the war and through observing the voyeurism of the war, basically, the people who are not targeted. Because war is not a state that is continuous. We can't live war every single second. There is war, but you have to wake up and drink your coffee. There is war, but you have to call your friend and say, hello, what's going on, etc. So, one cannot stop from living. And this is why I always feel there is schizophrenia in war. Because, you know, it's like now we have all these videos of misery and of crime and of blood. And of this girl, I just saw this video of this girl who was talking about fleeing North Korea, for example. And you watch these videos, but you are in front of your computer and you have your drink. And you have to continue living. And I always feel it's weird that I should just stop living. Because what's happening is really serious and really, really bad. But I can't stop living, you know. I have to just continue doing what I'm doing in my cotidian life. And I think this idea of daily and of cotidian and of not being able to get out of your body, of your bodily needs, of your daily habits, is what this work really represents. So there are two sides to this work. One of them is speaking about the daily, the intimate, the life that continues in parallel to war. And the other one speaks actually of suspension in time. Because there is the daily, but the daily cannot go on the same way either. And so these photos were taken, for example, in an apartment that is not our house. That is an apartment that we rented in a place that was a safer area. That we know that will never be hit by the Israeli planes because, you know, there is no Hezbollah there. So we just went there. And so we were safe. And not only we went there. The restaurants went there. The nightclubs went there. The pubs went there. The clothes store. The economy went there. Like the whole city moved from the center to a more safe area during those 33 days. And I always thought this was a very interesting phenomena because it represents the voyeurism in war. You know, you not only live the war, but you also want to watch it. So you want to have your TV on all the time. You want to go on a hill and watch, actually. I know people who used to stop in the car on a hill and watch the bombs, you know, and watch the bombs go down on the Beirut stoppers. And it's a great scene, you know. It's not something you see every day, you know. It's an interesting scenery. It's new. And I think this aspect of voyeurism is kind of also what I was interested in in this work. Because if you look closely at the photos, all of them have the TV in it. And all the scenes in every single photo are around this TV. Everything is happening around the TV. The conversations are around the TV. We are sleeping around the TV. We are talking around the TV, etc. So the presence of the television and of the televised war, the televised image of war, is another important subject in this work. Also, even when it's a real image, even when I'm talking about being on the hill and watching the bombs go down, it is still in our mind a video game. You know, you don't understand what it means. I mean, it's very hard to understand. And when you understand, you feel so guilty that you just don't want to continue living. You know, like the whole, there is this saying, because the Lebanese, they know the war very well. So if you hear the bomb, you are safe. Because if you hear it, it means it won't go down where you are. If you hear, it means it's not coming on you. If it's coming on you, you don't hear it. It just hits you and you hear nothing. So when you are aware of this, and when you hear the bomb, there is a schizophrenia. Because from one angle, you know it's not coming on you. But you know it's coming on someone else. You know someone else got hit. And so if you feel empathy, and you start imagining what it is like to, right now we are here together, all of us talking, and all of a sudden there is a bomb. So if you just, you know, start imagining what it means, your life stops. But then your life cannot stop forever. So, you know, I think this is really what the work is about. I hope I made it clear. I see, I can understand that these are very ambiguous and contradictory feelings. And also that you could feel guilty. And I ask to myself which are the consequences of this in your memory, in your actual memory now. And because this is a trauma that nobody, not only you, but neither your family or the people who were living there could forget. And how could you manage with this trauma the rest of your life. And in yet another shot, I would like also to ask you for this work. And how did you arrive to this conception of the work through this act of terror terrorism? Was you there? How did you film it? Yes, I think these two questions are very much connected. Because it is true that there's a trauma. But also living in a place where the war becomes normalized, you know, somehow, you get used to it. And so if you live something, if something integrates in your quotidian, just like, you know, in some countries the cars don't hunk and another country cars hunk. And if someone who lives in a country where cars don't hunk goes to a place where cars hunk, will be, you know, like, will be shocked. But the person who lives in a place where it is the normal thing that, you know, always happens, there are two sides of things. There is the trauma from one side and there is the normalcy from another side. Because to be able to go on, you have to integrate these events and make them normal events and make them quotidian events, you know. Because if there are always emergencies, you cannot live. You cannot continue living. And I think that what Yet Another Shot represents is exactly this. And the role that the media plays in this adaptation is very, very big. And what Yet Another Shot, well, I was actually very near. I was in school, which is in the same area I was at university at the time. And I was in the same area when the explosion happened. And at the time I didn't have a camera. I just went to where we rent the camera. And I was like, give me a camera, please. I want to go to shoot the explosion. I didn't have a car either. So I took the camera and I went in a, you know, auto stop. And I got to the place and I didn't know why. It was very spontaneous. And I didn't know why I went. I didn't know what I wanted to film. I didn't know anything. I just spontaneously needed to go there. And I went there and I saw those reporters who were also, you know, there to record the event. And what fascinated me is the way these reporters are communicating there. Because you see that there is no shock. You see that there is no, oh, my God. No, it's like, what the woman is saying is precisely that that man, Gibran Twainy, was saying that my name is on the list of death. And she repeats this sentence a million times before she gets it right. So she's communicating something as if it was even expected, you know. It was not only normal, but we almost knew it would happen. And that means that the whole society is okay with it. That means that the whole society will not be shocked. The whole society will not go on the streets and make a big event out of it. And I always tell this story because it's fascinating that when I was leaving the place, we took, I was with my friend and we took another auto stop. And the guy, he was driving and he said, oh, oh, it's so perfect. There is no traffic on the streets. There's no cars. There's no cars, I wish they would murder one every day for us. And so this guy was basically happy because in his every day, quotidian life, this is a good event. Because this guy is a driver. He drives every single day, and every day he's stuck in the traffic. Y el día que el hombre se mató, Gibran Twainy, no hay traffic. Así que él es feliz porque ha afectado a su vida positiva. Y así que entiendes que realmente hay un gran distancia de la real política, ¿cómo se dice? La real política de engagement. Las personas no están realmente políticamente engañadas. They are politically engaged in much bigger worlds, you know, international policies, like Iran, Saudi Arabia, no, America, no, you know, like the big poles of the universe, but not the internal politics. They just don't care. And this is one of the biggest issues in Lebanon, in my opinion, up till today, that we, you know, Lebanese people are not politically engaged in the real meaning of politically engaged. And I think yet another shot really shows how disengaged people are and how media plays a role in normalizing catastrophes, because this is a catastrophe. This guy is not just a deputy. He's also a writer. He's also the son of the creator of one of the most important newspapers in Lebanon that writes in two languages, in Arabic and in French. You know, this guy is an intellectual. So, and he was 40. He was, you know, he was also a young guy. And so, you know, and he's one, at the time, 11 murders happened. Yeah, there was also Samir Qasir, you know, the list is long. And that's, you know, we won't go into Lebanese politics, but the idea is that it is a catastrophe, but the media is not representing it as a catastrophe. And yet another shot with its name, yet another shot, you know, like, just another one. Another one bites the dust. And you gave a perfect impression of this banality and the catastrophe and how people live it through the medias and how terrible the experience. I am very sorry, because now we have to call to Tamara, who is waiting, but I want to tell you thank you, thank you very much for this transmission of your experience in your work, which is so, so valuable. Kinda, thank you very much. Thank you, Kinda. Good bye. Good bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bien, and now, for last, we will have the testimony of Tamara Abdul Hadi. It is a photographer iraqi that travels through the Arab world and works for media like Al Jazeera, The Times, etc. It is waiting and it is going to go. So, it has done several photographs about the refugee camps in Palestine or the lands contaminated in Iraq by deposits of weapons. Thank you. Gracias. Bueno, disculpen porque ya Tamara ha pasado el tiempo de nuestra cita y se ha ido. Y si quieren hacer alguna pregunta, con la oportunidad de tener aquí a una persona como Gemma Martín Muñoz, ya sé que son temas muy densos, muy difíciles, pero ya es tarde. Pero, por favor, abramos el turno de las preguntas. No, únicamente cuando has hablado de la juventud en la que protagonizó la de Túnez, tal cual, como una juventud muy preparada y con el tema de los valores de Occidente, más o menos, bueno, de los derechos universales. Quería saber, ¿la religión qué lugar ocupa ahí en esa gente más joven? O el laicismo, si está un poco más bien, no sé. Perdona, porque planteabas que cuando ellos reclaman derechos humanos y tal, pero también plantean que el islamismo esté ahí, ¿no?, en alguna medida y sin interferir como la sociedad civil o así. Bueno, pues vamos a ver, en efecto, esta nueva generación está no en su totalidad, evidentemente, porque esas realidades globales absolutas no existen, pero sí es cierto que el referente islámico desde los años 80 en adelante ha adquirido una gran importancia para una parte muy representativa de esa juventud. ¿Por qué? Es decir, hay que decir que los sectores que podemos llamar laicos, los sectores laicos en estos países son una gran minoría. socialmente son minoritarios. Tienen un peso cualitativo en el mundo occidental y es que son los interlocutores predilectos del mundo occidental, porque dentro de esta cosa que surgió en Europa, luego lo llamamos occidental, pero que es de elaboración completamente europea, ese etnocentrismo tan profundo de nuestra realidad hace que cuando vamos a otros territorios, a otras culturas, a otros mundos con otras religiones, etcétera, vamos siempre buscando el interlocutor que sea en el que nos miremos en el espejo, es decir, el más parecido a nosotros. Y por lo tanto, los sectores laicos en el mundo árabe islámico tienen mucha más representatividad en el mundo occidental de lo que realmente tienen en sus propias sociedades, porque aquí son los interlocutores predilectos, entonces son los que nos introducen, a los que hacen entrevistas, etcétera, etcétera. Lo cual no quiere decir que, evidentemente, tengan su importancia, su grano de arena, etcétera, pero no es el sector más representativo de esas sociedades. La cuestión del referente islámico es muy importante en términos generales en esas sociedades. Y la nueva generación, como digo, desde los años 80, la experiencia histórica que siempre es fundamental tener en el mundo árabe, desde el siglo XIX en adelante, ha habido tres grandes pensamientos políticos que han dominado la esfera pública. El liberal, el socialista y el islamista. Hubo una primera generación que vivió la experiencia liberal, es decir, ese pensamiento liberal logró alcanzar el poder, gobernó y hubo una experiencia liberal. Una experiencia liberal que, lamentablemente, estuvo muy desnaturalizada de principios democráticos. Por lo tanto, la experiencia del modelo liberal en el mundo árabe no tuvo un resultado positivo. ¿Por qué? Pues porque fue muy vinculado a la colonización. Y, por lo tanto, se aplicó un sistema liberal muy desnaturalizado de beneficios democráticos para la población. Luego, la siguiente generación fue la generación socialista, es decir, el pensamiento político-socialista fue el pensamiento que dominó esa generación desde mediados de los años 50, sobre todo la década de los 60, 70, fue el gran que accedió al poder, es decir, que gobernó. Y fue, bueno, por la experiencia de Gamalab del Nasser, el nasserismo egipcio, del baacismo en Siria y en Irak, del socialismo argelino, de Argelia, de Libia, primer periodo de Muammar el Gaddafi. En fin, es el pensamiento político dominante de aquella generación y que gobernó y que también fracasó. También fracasó porque demostró, bueno, pues que el sistema de capitalismo de Estado hizo aguas, por las razones internacionales que conocemos, que ese socialismo defendió un panarabismo que fracasó, la unidad árabe fue un fracaso porque realmente estuvo dominada por la rivalidad hegemónica de unos países árabes sobre otros. Egipto quería dominar hegemónicamente esa unidad árabe, Irak quería dominar hegemónicamente esa unidad árabe, etcétera, etcétera. Con lo cual, la gran promesa del panarabismo fracasó. La gran promesa antiimperialista centrada en vencer a Israel y devolver los derechos nacionales a los palestinos fracasó, a través, sobre todo, de la guerra del 67, que es un derrumbe moral de toda esa generación, con la pérdida militar de esa guerra por parte árabe. Y el sistema político era un sistema de partido único, con lo cual, todos sabemos las razones por las que políticamente también fracasaron. De manera que la nueva generación, esta nueva generación joven mayoritaria hoy día, que se consolida claramente en los años 80, es la generación que va a vivir las consecuencias de esos fracasos, que no se identifica para nada con esos pensamientos de izquierda que han gobernado y que han sucumbido a un fracaso y que ellos son, en cierta medida, víctimas de ese fracaso. De manera que el pensamiento político disponible, que quedaba virgen todavía, porque no había gobernado, con lo cual no había demostrado ni sus luces ni sus sombras ni sus fracasos o sus éxitos, fue el islamista. Representado en la asociación de los hermanos musulmanes o otros partidos políticos de la familia de hermanos musulmanes. Un islamismo, ojo, un islamismo reformista, legalista, antiviolencia, no estoy hablando de los movimientos insurreccionales que no tienen nada que ver con estos partidos. Y que se dio también la circunstancia de que se iban acumulando todas esas experiencias de desposesión. Todas esas experiencias de desposesión que, de una manera o de otra, con mayor intensidad o menos intensidad, ese mundo occidental estaba implicado como actor cada vez más determinante de esa desposesión. Con lo cual, esa generación también busca más lo propio, lo autóctono, lo local, lo endógeno frente a lo exógeno. Y eso que se encuentra con la realidad de que sigue habiendo un pensamiento político disponible que no tiene fracasos en su experiencia en la esfera política, aunque existe desde principios del siglo XX, pues va a hacer que esa nueva generación a la búsqueda de un nuevo proyecto con el que identificarse y que ya no sirve el liberal y que no sirve el socialista y que además esa desposesión cada vez se vincula más con esos actores que vienen del mundo occidental busca más lo propio, lo exógeno. Y entonces hay una mirada más interesada por el referente propio, el islámico, algo autóctono, con lo cual le hace identificarse con una aproximación mayor en su vida hacia el elemento islámico. Ahora, esa aproximación en su vida hacia el elemento islámico recubre una cantidad de campos inmensos, una cantidad de campos inmensos a través de multitud de visiones islámicas, a través de multitud de referentes, de identificaciones políticas, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que, y cuanto más islamófobo se convierte en el mundo occidental, más se autoafirma la identidad musulmana de esas personas, objeto de ese desprecio, de ese menosprecio y de ese racismo. Con lo cual, esa es la realidad. Pero, y acabo ya, pero como dicen las propias encuestas, ese referente islámico no lo entienden como un elemento que les aleje de su aspiración democrática y de derechos humanos y de Estado de Derecho. No lo encuentran en absoluto incompatible, lo encuentran completamente compatible y nada excluiría que cierta participación de esos elementos islámicos, según las sociedades quieran dárselo, puedan trabajar por la democracia. Vamos a ver, no nos olvidemos que la importantísima aportación en las construcciones de las democracias europeas que tuvieron los partidos democristianos, que llevan el referente religioso en su propio nombre, como puede tenerlo un partido islamista. O sea, fueron fundamentales en la construcción de las democracias europeas y no fue contradictorio ese referente a la religión tan fuerte, señores conservadores, que además con el ejercicio democrático, digamos que se fueron suavizando en sus posiciones más retrógradas, más patriarcales, etcétera, etcétera. Pues porque eso no va a ser viable en el mundo islámico, cuando además lo quiere una parte muy importante de esa sociedad, que lo democristiano puede ser tan perfectamente viable como lo demoislámico. Ese es el elemento fundamental que hay que tener en cuenta, que esa aproximación de lo islámico no es para la gran mayoría, que es la que nos importa, que no es el ISIS ni estos… no tiene por qué ser antidemocrático, sino todo lo contrario, que las dos aspiraciones van muy, 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 muy juntas. Y en Europa hemos tenido una experiencia clara de ello. ¿Por qué no dejar que ellos controlen su propio destino? Si es que lo que no puede ser es lo que también ha pasado a lo largo de… muchas veces a lo largo de este siglo XX, que ese mundo occidental muy poderoso y con una gran capacidad de influencia y de poder en esa parte del mundo, a través de esos regímenes que por querer seguir monopolizando el poder se convierten, no en aliados de Occidente, sino en sistemas sumisos a Occidente. Pero ¿por qué no entender que las poblaciones representan algo diferente a esos regímenes? No nos podemos quedar con la foto de los regímenes, porque los regímenes evidentemente tienen unos intereses muy espurios, pero no es el caso de esas sociedades. Las sociedades van muy por delante de esos regímenes. Pero verdaderamente es que hay que quitarse los anteojos y aproximarse sin prejuicios a esas sociedades para poder entenderlas mejor. Ya no me acuerdo qué iba a decir. Se me ha ido el hilo. Lo has explicado muy bien, que además somos víctimas de nuestros propios prejuicios. A mí me gustaría si podrías hablar algo del presente y el futuro del feminismo. ¿Del feminismo en el mundo árabe? Claro. Pues vamos a ver, el feminismo en sí, es que es muy distinto. Es que los contextos son fundamentales. Entonces, la realidad en Marruecos no es la misma que en Argelia, no es la misma que en Egipto. Entonces, en términos generales es muy difícil hablar, porque son contextos muy diferentes. La cuestión está en que lo fundamental quizás sea que en aquellos países donde hay registros de mayor apertura política, pues, lógicamente, los movimientos de mujeres tienen más capacidad de actuación, porque hay más pluralidad y más pluripartidismo. Por ejemplo, pongo un caso. Pues en Marruecos, por ejemplo, los distintos grupos y movimientos, asociaciones de mujeres, son mucho más activas, con mucha más capacidad de actuación, de presencia, con más empoderamiento en muchos sentidos, que, por ejemplo, en Argelia. En Argelia el movimiento feminista prácticamente no existe. Lo han… Existió en los años… En finales de los años 80, cuando hubo esa apertura, además, que acabó en unas elecciones democráticas, pero que dieron un golpe de Estado porque iban a ganar los islamistas, estos demoislámicos, y ha desaparecido, ha desaparecido. El movimiento feminista argelino no quiere decir que no haya mujeres, individualidades, pero la fuerza que hubo en ese momento de unos movimientos feministas fuertes que reivindicaban el cambio de la ley, porque la ley de familia en Argelia es muy patriarcal, muy, muy, muy patriarcal. Pero, realmente, ahora mismo no hay un feminismo fuerte, articulado. Hay movimientos de mujeres que, las más visibles, pues, están como muy ligadas al régimen, ¿no? Porque el régimen también tiene que exportar una apariencia de feminismo, etcétera. Con lo cual, es muy diferente y es muy distinto según… Hay movimientos transárabes, transárabes de mujeres, transárabes, que eso es importante y es interesante porque como que se han puesto en comunicación y han organizado una asociación, varias asociaciones de mujeres árabes que trabajan en sus contextos nacionales y también en los distintos países árabes. En Túnez, pues, en Túnez, evidentemente, hay un movimiento feminista también mucho más diversificado, más fuerte, más poderoso, más activo. ¿Por qué? Pues, porque en Túnez, aunque la transición democrática está afrontando muchísimos problemas y muchos riesgos y tal, pero hay unos índices de libertad mucho mayores e incuestionables, ¿no? Entonces, eso favorece también el empoderamiento, la capacidad de actuación de esos movimientos de mujeres. Con lo cual, son situaciones en Irak. Irak tenía un movimiento feminista muy poderoso, muy fuerte en la época de la gran modernización y que ahora, bueno, pues, verdaderamente… Pero no solamente los movimientos de mujeres, sino todos. ¿No te parece un poco que esos movimientos feministas tienen como un techo de cristal cuando llegan a chocar con las instituciones? Es que no pasa de… No pasan de… perdona, no te he entendido bien. No, que puede haber un movimiento social, feminismo como social, pero que nunca llega realmente al sistema, porque ahí hay un techo de cristal. ¿Al sistema? ¿Quién es el sistema? Pues, ni va a llegar a tener una representación en partidos, ni acceso a… No, bueno, en partidos sí, en partidos… depende de los casos, pero la mayor parte de esos movimientos de mujeres nacieron y se desarrollaron vinculados a partidos políticos. Lo cual le supuso también una serie de obstáculos. ¿Por qué? Pues porque el partido político a veces se imponía sobre las decisiones o cómo tenía que actuar el movimiento de mujeres. Luego ya, posteriormente, ha habido algunas asociaciones de mujeres que rompieron con ese lastre. Pues, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Demócratas en Marruecos o de nombre muy similar en Túnez, que son ya movimientos más independientes. Pero el problema que tienen estos movimientos de mujeres, estos que podemos llamar movimientos feministas, de corte internacionalista, el techo de cristal lo tienen mucho más con respecto a sus sociedades. ¿Por qué? Pues porque normalmente son movimientos que proceden de estos sectores laicos o muy secularizados de esas sociedades y se quedan mucho en su propio círculo, en su propio círculo de mujeres, pues eso, si no laicas, muy secularizadas, profesionales, etcétera. Pero, aunque hay asociaciones que tienen, evidentemente, un trabajo activo muy de apoyo, abogadas, apoyo jurídico a las mujeres más vulnerables con respecto a divorcios y situaciones de estas, pero el gran problema es que tienen que filtrar su feminismo, su capacidad de influencia a la mayoría social. Y una de las razones es porque son movimientos muy elitistas a veces, pero muy elitistas y algunas, muy elitistas y muy poco integradores del referente islámico. Incluso algunos movimientos son muy anti-islámicos. Y en una sociedad en que mayoritariamente el elemento islámico forma parte y debe formar de su idiosincrasia, les cuesta mucho trabajo penetrar como feministas. Porque, además, el feminismo, es que todos estos elementos tienen lecturas muy contrapuestas. Porque el feminismo, como también ha sido muchas veces utilizado como arma anti-islámica para demostrar la divisoria entre civilización y barbarie, lo que viene del mundo occidental. Y los que representan ese mundo occidental en el mundo árabe son la civilización y los otros, con sus referencias tan exógenas como la islámica, por ejemplo, son la barbarie. Todo eso ha hecho que se generen malas comprensiones de lo que es el feminismo, de lo que es el laicismo. Y entonces no se entiende lo que es el verdadero laicismo y los beneficios que se pueden derivar de ese laicismo o de ese feminismo, sino que se entiende porque ha sido muchas veces utilizado como instrumento, instrumento anti-islámico y manipulador para establecer civilización y barbarie. Poderosos, opresores y oprimidos. Y hay reticencias. Por eso esos propios movimientos de mujeres son muy reacios a utilizar el término feminista en su denominación. Usa mucho más unión de mujeres, tal, asociación femenina, tal. ¿Por qué? Pues porque pasa con lo mismo que con el laicismo. Que la experiencia que se ha tenido de cómo se ha aplicado. Y si luego tú defiendes ese feminismo, a veces, no todas, hay gente que establece más puentes y otros que no, pero sí, tú estableces ese feminismo como que la liberación de la mujer, la emancipación de la mujer, el cambio que debe experimentarse con respecto a la mujer es anti-islámico, porque tú pones liberación de la mujer versus islam. Pues eso que genera un hecho muy contraproducente, que es que se lo creen los sectores más islámicos. Y al creérselo reaccionan, porque un cambio con respecto a la mujer, la emancipación de la mujer es anti-islámica. Con lo cual, no la sardina, la pescadilla que se muerde la cola por todas estas paradojas y contradicciones de cómo se han instrumentalizado muchos elementos presentados como esto es Occidente, esto es la civilización y vosotros sois la barbarie. Y eso engendra luego reacciones de repliegue negativas, claro, con respecto a lo que se identifica como ese instrumento de Occidente para decir que yo soy un bárbaro y que yo soy la civilización. Y en función de esa divisoria, me colonizan o influyen en mi devenir histórico. Lo que voy a decir, o sea, mi planteamiento sobre la que pueda ser compatible feminismo con islamismo se me hace muy difícil de entender. Porque yo, basado un poco en nuestra experiencia, aquí en el movimiento feminista fue fundamental quitarnos el lastre de la iglesia y de la religión para poder avanzar. Entonces, a mí, francamente, o sea, se me hace muy difícil poder entender cómo se pueden compaginar ambas cosas, cómo se pueden mujeres islamistas hablar de feminismo. Cuando además, no sé, por lo menos el concepto que nos llega aquí a Occidente de islamismo es una visión de una religión que de emancipadora para la mujer no tiene nada. No tiene, vamos, no sé, yo no conozco el Corán, pero la idea que tengo a mí me parece... Lo que dice el Corán puede tener elementos más emancipadores de lo que parece. Pero lo que es interesante es lo siguiente. Es decir, por un lado, evidentemente el feminismo es fundamental y tiene que existir y tiene que crecer y tiene que medrar, eso sin lugar a dudas. Pero lo que estamos aquí analizando es cuál es la realidad en esos países y cuáles son los límites o los obstáculos que se puede encontrar ese feminismo y por qué no es tomar ningún tipo de partido al respecto. Por otro lado, evidentemente que yo creo que esas sociedades lo que tienen es que ir encontrando su propio camino y lo que es fundamental para modificar el estatuto de la mujer y que esos propios movimientos se arraigan y se hagan más fuertes es la democracia. Es decir, el problema, desde mi punto de vista, no está en el islam, está en la falta de democracia. Esa es la clave. Si dices que ellos entienden hoy por hoy una democracia que está ligada al islamismo, yo por lo menos he entendido que decías que un poco el concepto democrático que hay ahora en estos países como identidad, una vez visto el fracaso del liberalismo, socialismo, etc., está totalmente vinculado al islamismo. O sea, son valores democráticos que ellos reivindican pero ligados al islamismo. Es que esos partidos islamistas que ganan las elecciones, porque eso es una realidad, es que las ganan y cuanto más democráticas son las elecciones, más las ganan, pueden gobernar aceptablemente de manera democrática y en cualquier caso, es decir, pueden gobernar de manera conservadora, pueden gobernar de manera… En fin, pueden sacar una serie de leyes que no… Pero eso es la democracia porque han sido elegidos. Es decir, pues en nuestros países evidentemente depende de quién gobierne y de cuál es nuestra ideología política con la que nos identificamos, pues nos parece que avanzamos más en la democracia y en las políticas sociales o menos, ¿no? Y no por eso pedimos, no, pues se hace la oposición que hay que hacer y se intenta ganar las elecciones la próxima vez. ¿Entienden lo que le quiero decir? Ahora, lo que es una realidad es que esos países son los que, esos ciudadanos son los que tienen que ir evolucionando. Con la democracia, con el ejercicio democrático, todo se irá recolocando de una mucho mejor manera, desde la religión hasta la política, desde el feminismo hasta el… Esa es para mí la clave, la democracia, la democracia y no el islam. Por otro lado, evidentemente, hay algo que es muy interesante porque, bueno, pues porque nos muestra cómo es importante, es importante para esas sociedades el factor, el elemento, el referente islámico. Y eso es una realidad, guste o no guste, pero eso es una realidad. Y lo que no podemos hacer es tratar de trasplantar nuestra experiencia histórica con la experiencia histórica de otros pueblos, de otras religiones y de otras sociedades. Y eso es lo que nos empecinamos con el mundo islámico a hacer. Los caminos de la modernidad no son unidimensionales, no son unívocos y tienen experiencias históricas muy distintas a la nuestra, empezando porque la concepción de separación de poderes no tiene nada que ver en el islam porque el islam crea el Estado y el cristianismo se filtra en un Estado ya existente. Bueno, en fin, toda una serie de cuestiones importantes. Pero es muy interesante que existe algo que se llama feminismo islámico. Y existe porque hay demanda de esa reconciliación de todos esos valores universales, que no occidentales, esos valores universales como es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el Estado de Derecho, la democracia y tal, quieren reconciliarse con. Entonces, el feminismo islámico surge de la necesidad de reconciliar islam con derechos de igualdad entre las mujeres. Y es un movimiento que va haciendo su camino. Va haciendo su camino. Tiene precedentes históricos desde principios del siglo XX, pero finalmente se ha organizado como un movimiento. Fátima Mernisi, en el fondo, ya integra a manera individual toda una serie de elementos que van por ese camino. ¿Y qué es lo que propone? Pues lo que propone es ir a las fuentes originales, al Corán, y extraer del Corán todo lo que hay de positivo para las mujeres. Porque en el Corán hay cosas patriarcales negativas para las mujeres, pero hay cosas positivas, que no son, esas no son las que se mediatizan habitualmente, claro. Coger esas, e interpretar ese espíritu positivo hacia las mujeres, ha contextualizado a un contexto histórico del siglo XXI, no del siglo VII, evidentemente. Ese movimiento tiene arraigo, ese movimiento va creciendo y expresa la necesidad de conciliar el islam con los derechos, que los derechos de igualdad sean legítimos dentro del islam. Esa es la dinámica, esa es la dinámica de esas sociedades. Si lo que queremos es que vivan exactamente lo que nosotros hemos vivido y que además cuando lo intentan les damos golpes de Estado y no les dejamos hacerlo, pues entonces es complicado. Pero la realidad es que hay que superar todos esos paradojas, contradicciones, malas experiencias que han hecho que haya prejuicios entre un sector social significativo, significativo, cuantitativamente, que haya prejuicios sobre el laicismo, el feminismo. Pero... Pero eso es algo que tienen que superar ellos, no serán ellos, ¿no? Claro, claro, evidentemente. Pero cuando realmente les dejen sosegarse viviendo una experiencia propia. Pero si todo el tiempo te están diciendo que el islam es salvaje contra las mujeres, si todo el tiempo están colocando al hombre musulmán como el hombre de... Si todo el tiempo se está presentando que el feminismo es anti-islámico porque con el islam la mujer no puede adquirir derechos, pues así realmente esas sociedades no tienen el sosiego necesario. ¿Por qué? Pues porque hay una parte muy importante reactiva y de repliegue. Bien, siento que el tiempo se acaba. Ahora, las mujeres han hecho ya su primera gran revolución en el mundo árabe. Eso ya sí que se lo digo. Es decir, la mujer sumisa, postergada, recluida y tal, no es la mujer que mayoritariamente representa a esas sociedades en las grandes urbes, ni mucho menos. Es decir, el empoderamiento de las mujeres es un proceso increscendo, absolutamente. Bueno, yo creo que el libro de Margot Badrán sobre feminismo en el islam ilumina mucho todas estas cuestiones porque además explica muy bien cómo se puede dar al mismo tiempo feminismo islamismo, feminismo islámico porque se produce en un contexto y bajo determinadas circunstancias que lo hacen así necesario y también porque es una cuestión secular y cultural que está en sus sociedades, es lo que tienen desde siglos. Bueno, muchísimas gracias, Gemma, por tu capacidad de discernimiento y por todo lo que nos has transmitido con esa fuerza y esa verdad también, de tu conocimiento práctico y teórico. Y gracias a todas y todos y bueno, pues hasta mañana, mañana seguiremos. Gracias. Gracias.